Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como restablecer la configuración predeterminada de Google Chrome, Firefox o Edge. Google Chrome es uno de los navegadores más utilizados en la actualidad, y es que prácticamente desde que comenzó destronó al famoso Internet Explorer. Y es que Google Chrome prácticamente es el navegador predeterminado en los dispositivos, ya sea si estés usando Android, computadora, etc. Y de hecho es que en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de este navegador, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, es acerca de poder restablecer de fábrica estos navegadores, ya sea Google Chrome, Firefox, Edge, etc. Y si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, Google Chrome es uno de los navegadores más utilizados a nivel mundial, y es que este junto con Firefox y Edge, prácticamente han dominado todo el Internet. Y de hecho si quieres saber algunos trucos y funcionalidades, te invito a que visites nuestro canal, ya que tenemos diferentes videos acerca de cómo cambiar el tema, realizar alguna configuración, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos aprender a cómo restablecer de fábrica estos navegadores. Y es que para esto lo único que debes hacer es ingresar en tu computadora. Y una vez acá, en caso de que lo quieras hacer en Google Chrome, simplemente debes venirte a la parte superior derecha en los tres puntos. Luego te vienes a configuración, y acá adentro vas a buscar configuración avanzada. Luego simplemente en recuperar configuración y limpiar, y acá vas a restaurar los valores predeterminados de la configuración, para que de esta forma Google Chrome pueda restablecerse a sus valores de fábrica. Pero en caso de que lo quieras hacer en Firefox, el procedimiento es bastante sencillo. Simplemente te vienes a la parte superior derecha en las tres barras horizontales, y acá adentro vas a seleccionar la opción de ayuda. Luego simplemente en modo de resolución de problemas, y le das en reiniciar. Luego simplemente te va a salir una pestaña como esta, y vas a seleccionar donde dice restablecer Firefox. Luego nuevamente en restablecer Firefox, y de esta forma estarás formateando la aplicación de Firefox por completo, para que así ya no tengas ningún problema con dicha aplicación. Luego vas a seleccionar si quieres restaurar todas las ventanas y pestañas, o simplemente restaurar solo la que desees. En este caso voy a restaurar todo, le das en vamos, y listo. Automáticamente estará la aplicación de Firefox completamente restaurada. Ya si lo quieres hacer en Microsoft Edge, el procedimiento es bastante similar. Simplemente te vienes a la parte superior derecha en los tres puntos, y acá adentro vas a seleccionar configuración. Luego en la sección izquierda vas a ver una opción que dice restablecer configuración. Simplemente le das allí, restaurar la configuración a los valores predeterminados, restaurar, y listo. De esta forma estarás restableciendo de fábrica el Microsoft Edge. Como pudiste ver es bastante sencillo reestablecer de fábrica este tipo de navegadores, ya que lo puedes hacer sin problemas y de una manera bastante sencilla. ¿Y tú? ¿Pudiste restablecer de fábrica estos navegadores? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.